Como cada miércoles, vuelve con nosotros el doctor Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología, en un contexto bien diferente, porque las lluvias e inundaciones reconfiguran el panorama epidemiológico, sobre todo en el oriente del país. ¿Verdad, doctor? Bienvenido. Gracias, Daniel. Buenos días a ti y a todos los televidentes. Y es verdad que las cosas cambian, pero siempre la complejidad epidemiológica. Ahora, con las imágenes que hemos visto, con lo que nos han informado los equipos de trabajo que tenemos en el territorio, sobre todo de Guantánamo, pues realmente lo que se impone es las medidas sanitarias. Desde el punto de vista del agua, yo sé que a veces el agua escasea, pero sobre todo lo que es el agua de tomar y con los recursos que tengamos para hervirlas, que es el factor más importante que se puede tener. Se está tratando de abastecer poco a poco el hipoclorito, las tabletas de cloro, para que la población pueda clorar el agua de tomar, estoy diciendo específicamente en este caso. Los alimentos es otro elemento que hay que tener en cuenta. Muchos alimentos se echaron a perder. Los que nos queden en estos momentos, bueno, pues, cocinarlos. Me mirarán así y dirán, pero no, cocinarlo con leña, con el recurso que tengamos en estas cosas. Y siempre recalcar la importancia de garantizar, evitar que la población caiga en imprudencia. Imprudencia de cruzar ríos, de cruzar lugares con muchos elementos de peligro ahí. ¿Qué enfermedades están, digamos que asociadas a fenómenos como este? Esto trae aparejado diarrea, esto trae aparejado cuadro respiratorio que se pueden producir. Ahora, de inmediato o no, más adelante sí, con el agua que queda acumulada, pues, los criaderos de mosquitos se incrementan como tal. Y el dengue y el oropoche, que no ha dejado de estar presente en estos momentos, pues, realmente se puede incrementar. Pero en estos lugares que han arrasado las lluvias y demás, lo más importante son estas cosas, te reitero. Las diarrea, los cuadros digestivos, los cuadros gripales que se puedan presentar en este sentido. El dengue y el oropoche, no voy a entrar en muchos detalles, se mantiene el mismo número de provincias. Dengue en 14 provincias, oropoche en 15 provincias. Se sigue reportando un número de casos importantes de las dos enfermedades. Y siempre recalcamos, y en este caso hacemos más énfasis todavía en los niños, en la importancia de llevarlo a la asistencia médica, que también hemos visto y queremos felicitar, como felicitamos a los eléctricos que han logrado una recuperación. Nuestro personal de salud se mantuvo activo, se mantuvo dentro de las dificultades, pero brindando el servicio de salud. Y en este caso, puede acudir. Porque el oropoche no tanto, pero el dengue, y siempre insistimos, es un cuadro clínico que puede causar gravedad y en determinados momentos lamentar un fallecimiento. Y estoy hablando sobre todo en los niños. Incluso hay una indicación del Ministerio de Salud Pública que los niños hasta 12 años de edad, con cuadros subjetivos de dengue o de oropoche, pues hay que ingresarlo para completar el estudio. La vacunación se ha mantenido, claro, en los momentos peores de los apagones, pues se trasladaron las vacunas hacia lugares donde se garantizaba la refrigeración, su conservación. Y ya en la medida que estamos en la normalidad, se sigue con la vacunación, con la vacunación del esquema normal y con la vacunación contra el neumococo, que, como hemos informado en otras ocasiones, pues se viene desarrollando en nuestro país. ¿Cualquier duda también con la atención primaria, digamos, en la que estamos cerca de las personas? O sea, el personal, las personas, cualquier duda, cualquier sintomatología, indiscutiblemente, en su médico de familia, en su policlínico, en su hospital, pues a buscar la atención médica para evitar riesgos mayores. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.